Estas fiestas por el quinto aniversario de Megantoni serán muy diferentes a otros años, en especial por la pandemia del COVID-19. La más notable es que se restringirá el ingreso de personas ajenas al distrito controlando el aforo de las comunidades para evitar la propagación del coronavirus. Así lo dio a conocer el técnico César Illa, jefe de seguridad ciudadana de Megantoni de la zona sur. Bueno, en este caso se ha coordinado que va a haber restricciones en el aforo, ya que hay visitantes de diferentes comunidades y la población de Camisea no va a poder albergar a muchas personas, se va a tener que exceder en el aforo, en todo caso se va a restringir y también se va a solicitar la prueba rápida que va a ser muy necesario. En esta oportunidad, por la semana de aniversario, se triplicará el número de efectivos de seguridad ciudadana para fortalecer la seguridad, sobre todo en fechas clave de nuestro aniversario, como lo son la feria agroproductora, gastronómica y cultural y la vacunación el día 5 y 6 de julio en Camisea. Indicar que durante el desarrollo de las actividades por el aniversario, se hizo un plan de operaciones a fin de garantizar la seguridad de la población en sí, para poder prevenir la comisión de delitos y faltas. Para lo cual tenemos en el poblado de Camisea, 8 serenos y de apoyo se está solicitando a las diferentes comunidades que van a venir 20 serenos, 20 efectivos. Asimismo, tenemos el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército del Perú, también para que puedan garantizar la seguridad en los diferentes eventos que tenemos programados. Se han tomado las providencias del caso para garantizar la seguridad también. Se ha dispuesto la seguridad con los 28 serenos que van a prestar la seguridad en las diferentes actividades, lo cual va a estar garantizado con la presencia también del Ejército y la Policía Nacional de Camisea. Los serenos estarán atentos a cada visitante local que cumpla con el protocolo de salud como uso de la mascarilla, distanciamiento y demás. En este caso vamos a exigir los protocolos de salud contra el COVID, el uso de mascarillas, el distanciamiento, que es muy necesario porque en esa fecha se va a ver la aglomeración de las personas. En ese caso estamos comprometidos para poder también hacer cumplir la norma sanitaria. Comunero del Distrito de Megantoni, si piensa venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario, por favor cumpla con las medidas sanitarias y siga las recomendaciones de nuestros serenos.